Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, esta es la parte número 2 de cómo comprar una propiedad y todo el proceso. Si aún no has visto el primer video, te lo recomiendo, así entiendes un poquito más de lo que vamos a hablar ahora en este video. Vamos a hablar de los próximos pasos, todo hasta el cierre. Así que comencemos ya mismo. Una vez que ya salieron a buscar propiedad con tu criterio y ya te gustó una, el próximo paso es hacer una oferta en la propiedad que más te gustó. Tu agente de bienes raíces te va a ayudar a hacer una oferta, te va a ayudar a negociar el mejor precio y el mejor término para conseguirte el mejor deal. Una vez que la oferta está aceptada por el comprador y el vendedor y ya está todo el mundo de acuerdo, el próximo paso va a ser dejar un depósito. Se llama un Good Faith Deposit. Es un depósito en buena fe, diciendo que sí, estoy interesado, estoy comprometido a comprar esta propiedad y aquí pongo mi depósito. Ese depósito puede ser $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, realmente depende en qué usted puso en el contrato. Su agente de bienes raíces lo va a poder ayudar con esa partecita, realmente depende y es un caso por caso. Ahora, ese dinero va a ir para su gasto de cierre. El momento de cierre, ese dinero se va a ser utilizado como parte del gasto de cierre. Así que no se preocupe, ese dinero no se va a ningún lado. Ahora, es muy importante saber que su agente de bienes raíces tiene que decirte todas las fechas y todos los días indicados. Porque una vez que ya está bajo contrato usted con el vendedor, hay ciertas fechas y ciertos días que usted tiene para hacer varias cosas. Y pongamos, el depósito normalmente son 3 días que tiene para después del contrato que está firmado, tiene 3 días para poner el depósito en un escrow account. Luego a veces tiene 7 días o 15 días para hacer una inspección. Si tiene un condominio, tiene 5 días para comenzar a aplicar. Si tiene que tener financiamiento, tiene 5 días también para comenzar el proceso de financiamiento. Hay varias fechas, hay varios deadlines que usted debería saber o por lo menos preguntar a su agente de bienes raíces para que te guíe bien. ¿Por qué? Porque si usted no cumple con estas fechas y algo pasa después con el contrato, el vendedor, con el deal en sí, la transacción, usted puede perder ese dinero si no cumplió todas esas fechas. Entonces es muy importante hacer todo bien hecho cada fecha, así que su agente de bienes raíces te va a poder ayudar con eso. Y por eso es una muy buena razón para elegir un agente de bienes raíces con que usted se siente cómodo y sabe que lo va a poder ayudar y va a tener su mejor interés en el corazón de esa persona. El próximo paso después de que está la oferta aceptada y usted dejó el depósito, va a ser contratar un licenciado o inspector, o un inspector licenciado en el estado. O sea que aquí sería un inspector licenciado en la Florida. Ese inspector cuesta alrededor de 400 a 500 dólares, dependiendo la área, obviamente. Y este inspector va a ir a la propiedad y va a ver que todo está en buenas condiciones, la estructura, la plomería, la electricidad, el techo, todo, todo, todo. O sea, fija todo y te va a hacer un reporte. Usted se va a sentar con su agente de bienes raíces y va a ver si usted puede tomar la decisión de continuar con la propiedad o de no continuar con la propiedad o de negociar con el vendedor. Entonces, si usted tiene un buen agente de bienes raíces, es una buena chance, buena oportunidad para poder negociar y conseguir que te ayude el vendedor con algunas cosas, unos gastos de cierre, para que usted traiga menos dinero al día del cierre, ¿verdad? Pueden ser 2.000, 3.000, 5.000 dólares, realmente depende, no sé, es caso por caso. Pero si realmente tiene daños, tiene cosas, esa propiedad y aún la quiere, puede negociar con el vendedor. Así que, muy buena estrategia. Una vez que ya negociaron con el vendedor, ya están todos de acuerdo, el próximo paso va a ser que el banco, si está financiando, ¿verdad? Si está financiando, el banco va a mandar un appraiser, un appraiser, alguien que va del banco, el banco para determinar el valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque el banco no te va a prestar más dinero de lo que vale esa propiedad. Si esa propiedad vale 300.000 dólares y ustedes están bajo contrato a 320.000 dólares, el banco no te va a prestar 320.000 dólares, te va a prestar 300.000 dólares máximo. Entonces, si eso pasa y el appraiser viene por debajo a lo que ustedes están de acuerdo con el vendedor del contrato, ahí sería otra oportunidad para negociar con el vendedor. Hay tres cosas que pueden pasar. Pueden cancelar y decir, no, nadie quiere ayudarse y se cancela. Usted puede traer esos extra 20.000 dólares cash en efectivo, sí o sí, para cumplir con lo que dice el contrato. O el vendedor puede bajar 20.000 hasta 300.000, que es lo que dijo el appraisal, y puede estar de acuerdo. Obviamente también pueden, que muchas veces lo hacemos, es miti-miti. Nos encontramos a mitad de camino. Vos pones 10.000, yo pongo 10.000, cerramos 310.000. Ahora, obviamente, todavía no tenés extra 10.000 dólares o 20.000 dólares. ¿Qué haces? Y bueno, este es un momento para su agente de bienes raíces, realmente negociar con el vendedor y decirle, mira, si el banco dijo que solamente sale 300.000, es porque solamente sale 300.000. No siempre, pero muchas de las veces tienen sus motivos, tienen sus razones, sus análisis. Entonces, si usted o su agente de bienes raíces sabe que esa propiedad no sale 300, sino si sale 320, o sea, puede darle al appraisal como un paquete, como de dónde saco este número. De dónde vació este número. Y eso tal vez lo puede ayudar para conseguir que el banco te preste un poquito más. Entonces, si su agente de bienes raíces realmente hizo un buen estudio del mercado y realmente sabe que sale más de 300.000, le puede mandar eso al banco y al appraisal para que vea si pueden ajustar otra vez el precio. Y si no, bueno, hay veces que uno pierde y no puede cerrar porque el banco no va a prestar y no hay más dinero y el vendedor no quiere bajar. Eso puede pasar. Pero pongamos que están de acuerdo, 310.000 firmaron, buenísimo. El próximo paso ya es el cierre. Ahora ya es el último paso. Ya están todos de acuerdo. La compañía de título ya está trabajando, haciendo su rastreo en el título, su search, digamos, para ver que esté todo bien con el título, que no haya problemas con la casa, que no haya problemas legales, que esté bajo realmente el nombre de esa persona, como que no haya ningún daño al título. Eso se va a dedicar a la compañía de título. El financiamiento ya va a terminar, su parte de financiamiento, ya van a estar todos de acuerdo. Así que el último paso es simplemente encontrarse un día, una fecha y una hora en la compañía de título o en la compañía del cierre y simplemente firmar los últimos contratos, los últimos documentos y recibir las llaves de su nueva propiedad. Así que felicitaciones, te felicito por haber comprado tu primera propiedad. Y ya prácticamente todo ese es el proceso de compra. Así que espero que te haya ayudado este video a determinar y analizar y entender un poquito más todo el proceso de compra. Espero que te haya ayudado y te haya servido y te haya dado valor. Así que si aún no se ha suscribido a mi canal, por favor suscríbete. Salgo todas las semanas con videos muy, muy cool sobre Miami y sobre Real Estate Bienes Raíces. Así que muchísimas gracias por mirar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!